Hola, ¿cómo están? Espero que les esté yendo bien. En este mundo que se lo tomaron de alguna u otra forma a los charlatanes, cabe aclarar que el mundo actual está siendo construido nuevamente a raíz de cultos. Parece algo increíble que en pleno año 2024, en pleno siglo XXI, existan una gran cantidad de cultos que superen con creces lo que durante siglos se criticó de la religión. Hoy en día estamos viviendo en una época donde supuestamente somos menos religiosos, abrazamos las ideas un poco más agnósticas del mundo. Parece ser que los dioses no hacen falta, eso es la percepción más grande que se tiene del mundo actual. Pero es increíblemente notable como el mundo de hoy en día, en especial el de esta parte del mundo occidente o semi-occidente, porque pues Latinoamérica hace parte de occidente, pero no es miembro activo como tal de occidente, pero somos parte, somos un retazo, un rompecabezas de occidente. Entonces, en esta parte del mundo se han creado innumerables cultos que han superado con creces las criticadas religiones. Parece ser que los charlatanes se han tomado el mundo, y no me refiero justamente al mundo de la política, porque pues es lo único que se señala hoy en día. La política se la tomaron pues de alguna u otra forma charlatanes, y no personas serias, con altos estudios en ciencias políticas, y peor aún, mejor aún, más bien con sangre fría para tomar decisiones duras, pero sensatas, que es lo que requiere la política. La política es una ciencia, y como tal requiere soluciones que no les puede gustar, pero son las que sirven. Entonces, resulta que hoy en día me he paseado por redes sociales, y es increíble los innumerables cultos que se han creado de forma virtual, de forma por internet. Una gran cantidad de cultos enmascarados en activismo social, con una máscara de activismo social, y hasta derechos humanos, falsos derechos humanos, así se venden hoy en día. Y otros activismos que en realidad son cultos, como los he podido ver en Facebook, Twitter, y por estos lados, por YouTube y TikTok, que son como las redes que también tienen acceso a crear esto. Bueno, los cultos que tienen un... los cultos que tienen como ciertas nociones de activismo social enmascarado, a modo personal me atrevo a decir que he encontrado estos temas de animalismo, progresismo liberal, que se vende como la liberación del ser humano, inclusive todo esto del mes del orgullo, y todo esto a mi forma de ver, son ya prácticamente cultos, que conducen a millones de personas a pensar como lo hace exactamente un culto, despreciando la realidad del mundo, y los mismos problemas del mundo. Hoy en día es difícil pensar que temas como el animalismo, y todo esto del indigenismo, y así por el estilo, sean temas que sean útiles realmente para el mundo actual. Y de las personas que uno encuentra por redes sociales haciendo este activismo, pues poco o nada, por así decirlo, no contribuyen absolutamente nada. A mí me parece que darle trato de humano, de ser humano, a un animal no es hacer animalismo. Entonces por ese lado, por ese lado ideológico, me causa curiosidad, y son innumerables la cantidad de cultos, y visitando un poco otra red social parecida a TikTok, me encontré con otros personajes que prácticamente están del lado opuesto, y me llamó mucho la atención. Uno que ya llevo escuchándolo mucho tiempo, y me llama mucho la atención porque ya prácticamente es un culto, y es este muchacho mexicano, el Temach, y otro muchacho español, que se llama Iván Yados, Yados, algo así, fitness, algo así. Entonces fíjese cómo esa contraparte es un contraculto, una reacción a los otros cultos, y este tema fitness se ha convertido prácticamente en un culto para muchos jóvenes en la actualidad. Yo me acuerdo que en mis épocas habían influencers de fitness y desarrollo personal, yo me acuerdo en mi época que había un youtuber chino, de origen chino, gringo, que se llamaba Mai Chan, y era como el líder en ese entonces de todo lo que tenía que ver con el mundo fitness. A partir de ahí, ese tipo de canal, ese tipo de canal fue creciendo, y fueron creciendo la cantidad de canales e influencers basados en esa temática, a tal punto que llegamos a esta época y encontramos tipos como Yados, que un tipo tatuado, inversor de criptomonedas, supuestamente, eso es otro tema, otro culto que se ha formado, las criptomonedas, un inversor de criptomonedas, exitoso, algo que me hace mucho pensar cuando vi esa película del Club de la Pelea, algo parecido, un poco la filosofía de esa película se ha trascendido a lo que él hace, y al igual que él, hay varios, me llama mucho la atención la capacidad a la que fue capaz de llegar el mundo fitness, a mí me gusta hacer ejercicio, hace harto que no levanto pesa ni mancuernas, pero me llama mucho la atención la capacidad que este mundo logró desplegar en las redes sociales y crear cultos, con innumerables perfiles en distintas redes sociales, con frases motivadoras, prácticamente con un estilo de vida marcado, es exactamente como lo he mencionado, algo parecido al Club de la Pelea, no sé, me llama mucho la atención esa película porque ha trascendido al mundo real, y no solo eso, bueno, dejando un poco de lado ese tema fitness, hay otro, el que les mencioné anteriormente, el muchacho mexicano de barbita, el T-Match, muy interesante, me llamó mucho la atención, me ha aparecido en muchos videos en Facebook y en varias redes sociales de manera aleatoria, a veces cuando el algoritmo le quiere a uno jugar, le pone este tipo de contenido y uno pues simplemente lo ve, y me llama mucho la atención, es cierto que los hombres hoy en día estamos un poco maltratados y necesitamos cierto grado de motivación, pero hay que tener mesura, hay que saber un poco manejar ese tema de estos influencers con gran volumen de público, hay que saberlos manejar, hay que saberlos discernir, y aquí un libro muy interesante escrito por muchos críticos, lo denominan un charlatán, uno de los grandes charlatanes en la historia de la literatura moderna de los últimos tiempos, y me refiero a Robert Greene, este hombre junto, bueno, no sé con quién realmente, si fue autoría de él o en compañía de otros autores, elaboraron uno de los libros más referentes a nivel de cultos y poder que se tienen hoy en día, que son las 48 leyes del poder, es el libro que fue publicado a mediados de los años 90, y que recopila una gran cantidad de información, no sólo fuentes literarias basadas en libros como el arte de la guerra, la filosofía de Schopenhauer, también historia misma de Estados Unidos, esa época del oro en el viejo oeste y la construcción de este país que fue, parece ser hecha a punta de mentiras y estafas, así parece ser que fue la historia de Estados Unidos, entonces este libro es interesante, es un libro que no sólo toma fuentes históricas de otros libros, sino también historia misma de múltiples países, ejemplos, filosofía como la de Schopenhauer y la de Gracián Baltasar, Baltasar Gracián, un nombre que les voy a hablar más adelante de él en un video, si se puede, una mente brillante para la época en la que escribió todo esto en el siglo allá en 1600 y dejó una gran cantidad de escritos que es una filosofía práctica que es lo que yo llamo filosofía que no es la filosofía que a uno le venden la vieja Grecia y el renacimiento no, es una filosofía práctica que es la que yo a mí me llama la atención siempre me ha gustado el estoicismo Schopenhauer y Baltasar Gracián entonces este libro ha sido referencia en cuanto a las artimañas que suele tener el poder el poder viene acompañado de múltiples habilidades mentales que desarrollan las personas que tienen poder no solo los que tienen poder tienen solo dinero sino que en realidad tienen muchas habilidades un ejemplo que ponían exactamente era el de Steve Jobs Steve Jobs era malo para el código y pues cuando piensan en Apple en programación y en tecnología relacionada con sistemas operativos altamente eficientes se viene a la cabeza Apple y se viene a sí mismo Steve Jobs pero Steve Jobs no era un programador genial no era un prodigio del código por así decirlo pero fíjense en cómo hasta dónde fue capaz de llegar y fíjense que a pesar de no ser un genio del código su nombre es sinónimo de código de programación entonces si ven así juega el poder ¿qué habilidad tenía Steve Jobs? pues el tipo era buen negociante y buen gestor de grupos además de ser un amiguero alguien que conseguía muy fácil influencias pero básicamente era eso entonces el poder no solo viene acompañado de dinero ni tampoco de una habilidad en específica sino de múltiples habilidades blandas que hoy en día le llaman viene acompañado de eso y desarrolla una persona a lo largo de su vida para obtener puestos de poder de privilegio y de mando entonces uno de los grandes por así decirlo escritores o charlatanes que han aparecido en estos tiempos escribió el libro las 48 leyes del poder y dentro de ese libro en la ley número 27 aparecen cinco pasos para construir un culto cinco pasos para construir un culto bastante curioso y él enumera él hace un énfasis de que saber crear cultos es un signo de poder las personas que son charlatanes y saben crear cultos son personas que tienen poder que nacieron con esa habilidad de concentrar masas distraerlas hipnotizarlas y llevarlas a conformar un culto esa es la habilidad de un charlatán eso quiere decir que dentro de la escala de poder los charlatanes hacen parte de esa pirámide de esa escala y son pieza importante ustedes se podrán ver a lo largo de la historia que la historia que conocemos fue construida por charlatanes aunque no lo crean esos charlatanes no eran genios por así decirlo no eran gente letrada o altamente científica con una mente altamente racional sino que eran eso charlatanes y así se construyó el mundo no solo en las esferas políticas sino en otras esferas hasta en el mundo de la ciencia que es como el mundo más riguroso que exige concentrar las neuronas constantemente y poner en duda hasta lo más seguro entonces el primer paso que describe Robert Greene para crear un culto lo define como la vaguedad y la indefinición dos grandes imanes voy a leerles es el primer párrafo de esto en primer lugar para crear un culto deberá atraer la atención no debe hacerlo por medio de sus acciones que resultarán demasiado evidentes y fáciles de interpretar sino a través de las palabras que suelen ser brumosas y engañosas sus discursos conversaciones y entrevistas iniciales deben incluir dos elementos por un lado la promesa de algo grandioso y transformador y por otro hacer gala de una vaguedad absoluta esta combinación habrá de generar todo tipo de sueños ambiguos e indefinidos entre sus integrantes de su público entre los integrantes de su público perdón que harán sus propias conexiones y verán lo que deseen ver entonces ese es el primer paso que define Robert Greene para crear un culto hablar en términos vagos pero saberse interpretar saber atraer personas y que esas personas tengan fe ciega en esas ideas y les voy a leer solamente el segundo párrafo del primer paso no voy a ponerme a leer todo el escrito pero porque es muy importante el primer paso porque es la base para saber crear cultos y hoy en día aunque no existan religiones existen cultos cultos de diferentes índoles y si ustedes tienen la capacidad mental de verlos en las redes sociales y en la televisión y en todo lado se van a dar cuenta que detrás de un culto que siguen muchas personas hay una persona que es increíblemente charlatana y tiene la capacidad de atraer público entonces para que la vaguedad resulte atractiva utilice palabras palabras de gran resonancia pero de significado impreciso palabras llenas de ardor y entusiasmo siempre es útil emplear títulos rimbombantes para denominar cosas simples así como recurrir a los números e inventar palabras nuevas para aludir a conceptos vagos todo esto crea la impresión de un conocimiento especializado que le confiere un barniz de profundidad por la misma razón procure que el objetivo de su culto sea algo novedoso y reciente a fin de que muy pocos lo entiendan si se si se la maneja con la con habilidad la combinación de promesas vagas conceptos brumosos pero seductores y un ardiente entusiasmo condicionará el ánimo de la gente y provocará un grupo en torno a usted yo les pregunto una cosa ustedes creen que en la vida real esto se ha hecho realidad que cuando ustedes colocan tiktok o cuando encienden la televisión no existen cultos o religiones religiones ateas curiosamente hoy en día el mundo se ha desprovisto de religiones pero las tenemos tenemos más religiones que antes durante años fuimos fuertes con el cristianismo y le dimos látigo y hoy en día estamos padeciendo un mundo lleno de religiones el paso número 2 que coloca Robert Greene en esta ley es el siguiente enfatice lo visual y lo sensual por sobre lo intelectual aquí no voy a leer párrafos ni nada por el estilo simplemente los invitaría a hacer un análisis de eso enfatice lo visual y lo sensual por sobre lo intelectual a ustedes les parece que los cultos de hoy en día gozan de intelectualidad yo creo que no de lo que yo he visto personalmente la intelectualidad es lo que menos se requiere es lo que menos se trabaja y por el contrario se maneja mucha vaguedad hasta en el mundo de la política ahí hoy en día todos los políticos por citar el ejemplo más fácil tienen redes sociales y si ustedes los ven ellos no comparten libros no comparten escritos no comparten artículos o conceptos realmente útiles para para argumentar lo que ellos proponen sino memes entonces los memes se han vuelto el vocabulario de la política imágenes chistes así por el estilo eso tal vez sirva para algunas otras esferas de nuestro pensamiento pero si en su país los políticos se manejan a través de memes y ustedes ven al partido izquierda o al partido de derecha utilizando una gran cantidad de memes en sus comunicaciones a través de redes sociales pues pónganse a dudar pónganse a preocuparse porque evidentemente esta gente no está utilizando el intelectualismo sino otra rama de la seducción de la cabeza del cerebro que no invita a ahondar intelectualmente y hacer una crítica seria sino a sino a caer de una vez a la piscina a tirarse al lago entonces ese es el segundo paso para saber crear cultos según Robert Greene en su libro 48 leyes del poder el paso número 3 copie las formas de las religiones organizadas para estructurar el grupo entonces aquí voy a leerles una parte las religiones organizadas ejercen incuestionada autoridad desde hace tiempo sobre un gran número de gente y siguen haciéndolo aún en nuestra época supuestamente poco religiosa entonces este paso invita a imitar lo que las religiones han hecho y a multiplicar ese trabajo entonces aquí Robert Greene sugiere que si usted quiere obtener cierto grado de poder para crear un culto usted debe saber o comportarse algo así como una figura sacramental eclesiástica como un sacerdote hable como un sacerdote compórtese como un sacerdote y coloca al final para enfatizar la naturaleza cuasi religiosa de su congregación hable y actúe como un profeta después de todo usted no es un dictador usted es un sacerdote un gurú un sabio un chamán o cualquier otro término que oculte su verdadero poder entre la bruma de la religión bueno entonces siguiendo el paso número cuatro disimule su fuente de ingresos y aquí ya se mete con un tema que es muy evidente los cultos que hoy en día tenemos en redes sociales en nuestra realidad no son cultos gratis eso tiene una cuenta bancaria y allá está gran parte del dinero que han sabido sacarle los charlatanes a su público entonces voy a leer el último párrafo de este paso del paso número cuatro sus seguidores quieren creer que si lo siguen todo tipo de cosas positivas les caerá en el regazo al rodearse de lujos usted se convierte en la prueba viviente de la solidez de estas convicciones nunca revele que en realidad su fortuna proviene de los bolsillos de sus seguidores procure en cambio que parezca provenir de la verdad de sus métodos sus seguidores copiarán cada uno de sus movimientos en la convicción de que ello les dará los mismos resultados que a usted y ese entusiasmo imitativo los cegará al fraudulento origen de su riqueza básicamente es un paso que sugiere que hágase rico formando culto y haciendo el papel de charlatán pero eso sí cuide bien sus cuentas financieras cuide bien mantenga una figura humilde por así decirlo una figura austera y intente ocultar a su público lo que le ha sacado lo que le ha sacado a sus seguidores a punta de charlatanería entonces básicamente Robert Greene sugiere que cuide su bolsillo y no muestre mucho porque puede atraer la duda y esto le puede traer muchos problemas y finalmente el paso número 5 establezca una dinámica de nosotros contra ellos repito establezca una dinámica de entre comillas nosotros contra ellos es decir algo que me recuerda al club de la pelea crear ese enemigo invisible el culto se respeta y todo aquel que está en contra de nuestra todo aquel que está en contra de nuestra creencia es enemigo es hace parte de la élite que quiere impedirlo entonces ese es el mensaje último el último paso que Robert Greene describe para crear un culto para ser un charlatán que es capaz de crear cultos entonces solamente voy a leer el primer párrafo de este último paso ahora el grupo es grande y próspero un imán que atrae más y más partículas sin embargo si usted no pone mucho cuidado la inercia irá instalándose en su grupo y en el tiempo y la monotonía terminarán por desmagnetizarlo para mantener unidos a sus seguidores es necesario que haga lo que han hecho siempre todas las religiones y otros sistemas de convicciones crear una dinámica de nosotros contra ellos es decir saber crear enemigos invisibles captar toda la rivalidad o todo aquello que genere dudas a su culto y colocarlo como el enemigo como el diablo esto me hace acordar hace muchos años nosotros los católicos no utilizamos mucho esa frase pero si muchos los cristianos y los cristianos protestantes saben utilizar eso la frase dice algo así como la mejor estrategia del diablo es hacerle pensar a las personas que él no existe entonces una mentalidad así empieza a crear es un arma muy efectiva en las personas que lo están siguiendo que hacen parte de su culto y es un arma muy efectiva para todos aquellos que ponen en duda su culto porque ya usted mismo no tendrá que defenderse sino sus propios seguidores lo van a defender como lo argumenta el mismo Robert Greene si usted no tiene enemigos invéntelos si les da alguien contra quien actuar sus seguidores se unirán y ganarán cohesión pues tendrá una causa que defender e infieles que destruir entonces queridos amigos esta es la historia del mundo es así como fue construido el mundo la historia a través de cultos unos muchísimos más grandes como religiones hasta en el ámbito filosófico es fácil crear cultos el egocentrismo no crea que las personas que se venden como intelectuales o con coeficientes intelectuales grandísimos que supuestamente se venden o personas a las que les gusta la apariencia de ser inteligentes no crean que esas personas son libres de cultos todo lo contrario porque en este mismo libro se escribe que una persona que es capaz de una persona que está enamorada de la inteligencia empieza a adquirir un alma egocéntrica su inteligencia no se pone en duda y de alguna u otra manera empieza a seguir cultos que alimenten su inteligencia es decir gente que le aplauda como focas que sí sí es un inteligente entonces no crea que las personas que se venden como intelectuales están libres de cultos durante años se ha criticado a las personas religiosas que son ignorantes gente que no sabe nada pero uno se pone a analizar a las personas que se venden como intelectuales y oh sorpresa son gente que tiene en su vida más religiones artificiales de lo que uno cree más religiones banales de lo que uno pensaría entonces queridos amigos esta esta fue una conversación así un podcast que quería hacer hablando de los cultos ya que en el mundo real de hoy en día tengo el presentimiento que las religiones no del espíritu sino de la banalidad se han tomado el mundo el ser humano ha creado hoy en día más religiones hoy en día no podemos decir que somos ateos en realidad porque el ser humano es más religioso de lo que ustedes se imaginan sin necesidad de ser cristiano entonces hay que tener cuidado con los cultos no se deje engañar de aquellos cultos virtuales los cultos de la vanidad los cultos del mundo del espectáculo los cultos del intelectualismo más que todo que aparecen en la izquierda política y así por el estilo y si usted quiere crear un culto muy bien estas son las reglas que Robert Greene sugiere en su libro 48 leyes del poder para saber crear cultos y obtener poder a través de ellos entonces no siendo más me despido denle like sigan este culto de canal denme membresías y todo eso porque quiero crear cultos y nos veremos en una próxima ocasión mucha suerte y chao y chao y chao